Gracias, Leonardo. Espero que ustedes dos estén mañana en Constanza y después en Jarabacoa. Sí, claro, para allá abajo. No, no, no quiero excusa mañana. Señores, entre las 4 y 30 y las 5 y 30 de la madrugada de este miércoles, fueron trasladados a la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, todos los encartados del caso de la operación Coral. Van allí a cumplir un año y seis meses de prisión. Lo que ha dispuesto el tribunal que encabeza la magistrada Kenia Romero. Ahí está el general Adán Cáceres y están otros tantos. En cambio, en cambio, el sargento Girón, Raúl Girón, fue trasladado a un lugar desconocido. Desconocido por un asunto de garantizarle la vida, por ser una de las fichas clave de este proceso de corrupción atribuido a los colaboradores del expresidente Danilo Medina. Bueno, parece que las autoridades no quisieron exponer a los encartados ante la opinión pública sobre todos los medios de comunicación. Decirle a la gente que dirige los medios de comunicación, cuando hay un caso de esta naturaleza, se crean dos turnos extra de trabajo. Y usted tiene en la cárcel, tanto en el Palacio de Justicia, un equipo de prensa, como otro en la cárcel de Najayo San Cristóbal. Y entonces, no importa, usted tiene un equipo que arranque de 8 de la noche a 12 de la medianoche, y otro equipo que está de 12 de la medianoche hasta las 6 de la mañana, para usted tratar, eso lo hacíamos nosotros antes. Ahora es, lo que publican los periódicos, agarrarlo, es tan fácil hacer el periodismo ahora. Pero anteriormente, cuando la época era dura, todavía en los años 90, nosotros hacíamos eso. Bueno, están allí. Lo que hay que averiguar es en qué condiciones están presos. Ellos tienen que pagar 40 mil pesos por una cama, porque eso lo pagan todos los presos ahí. No me vengan mañana a aceptarle aire acondicionado a Cáceres, a aceptarle prostitutas, a aceptarle romo. No vengan con esa vaina. Este va a estar harto de eso. Así es que deben ser presos comunes. Magistrada, usted me excusa, pero la cárcel de ellos era el 15 de Asua. El 15 de Asua era la cárcel de ellos. Será más fuerte que hay. Claro, los abogados van a decir de todo, porque viven de eso. Tienen que defender su cliente. Pero yo creo que esto es un precedente. Estamos frente a un ministerio público totalmente diferente. Sí. Tan diferente que tengo. Yo estoy durmiendo y sé que Danilo Medina se lo van a sentar. Cuando ese juicio vaya a fondo, ahí va a estar Danilo. Porque la magistrada Jenny lo citó tres veces en el expediente. Entonces, no hay duda de que él va. Y tiene que ir y hay que citarlo. Porque nadie está por encima de la constitución y de las leyes de este país. No importa el cargo. Porque usted va a tener que responder de 2012, 2020, los recursos que manejó en la visita sorpresa. Y ya está solicitada la investigación en el Palacio Nacional. Ojalá, y los perremeístas no se metan de cobardes. Ojalá, denle todos los documentos al ministerio público para que Danilo tenga que responder. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Miren, una noticia muy triste. Yo creo que el gobierno se vio precisado, forzado a anunciar la reapertura de la clase semipresencial. Los sectores empresariales, y voy a decir una cosa aquí que han dicho pocos. La gente lo dice escondido. No tienen valor para decirlo. En esa reapertura del año escolar, ahí actuó la mano de la actual vicepresidenta de la República. Ahí, en esa reapertura que está anunciando el ministro de Educación, Roberto Furcal. Está anunciando que el día 25 van a reaperturar en colegio. Explícamelo mejor. ¿Por qué si ya está terminando el año? Johnny, ya está terminando el año. Ya está terminando el año. Tú no entiendes, pero la verdad es que tú eres... Dejen que el año termine. Tú eres un desorientado. ¿Cómo desorientado? Con tantas veces que... ¿Qué más lúcido que ese ministro? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Cuidado. Míreme, por favor, respéteme. Es que el ministro tiene que ejecutar. ¿Qué es lo que te vas a arrepentar? Tú mismo aquí. Johnny, te estoy diciendo algo que es lógico, papi lindo, hermoso. No, te estoy diciendo que sí. Y tú lo has dicho Johnny aquí también. Pero no te estoy diciendo que presiones del sector empresarial. Está bien. Que aunque los muchachos se mueran, ellos quieren vender un telecolares. Entonces no es una cuestión del ministro. Yo no he dicho que el Consejo Nacional de Educación. Además, después de una recomendación del protocolo de salud pública. Y todo el mundo sabe que los dos ministros de salud pública provienen de Santiago y que son adectos de la actual vicepresidenta de la República. Escuchen al colegio médico. Escuchen al colegio médico. Mire, no, no, y a la Asociación Dominicana de Profesores, que tiene una posición clara frente a la reapertura. Porque los empresarios son también bastante irresponsables. Debieron darle un chance a ese ministro que lo está haciendo bien. Había que presionarlo y acosarlo y llevarlo hasta que él abriera la clase. Oye, ¿cuál es el plan? A ellos no les importa mucho la educación pública. En los colegios que son empresas, los colegios que no tienen calidad moral, la mayoría, que cobran por una reinscripción sin haber año escolar. Esos son esos mismos. Los mismos que no se ha podido con las tarifas de los colegios privados. Señores, aquí hay colegios que hay que pagarlos por un año por adelantado. Si usted no paga un año por adelantado. Y para darte la nota, tú tienes que reinscribirte para el año siguiente. Los colegios son aquí. Como está la medicina, que está comercializada. Es un negocio. Pero yo repito, en este caso el ministro de Educación ha actuado con responsabilidad. Ha dicho que atendiendo al protocolo de salud pública, que es la que tiene la voz cantante. Sí le voy a advertir al gobierno de Luis Abinadel. Ya ustedes abrieron las escuelas. Abran los bares y todo. Porque las escuelas tienen más gente. Y diario. Y diario. Entonces ya el mundo del espectáculo no tiene razón de ser que esté cerrado. Y quiten el toque de queda. ¿Eh? Y quiten el toque de queda. Quiten el macutego y tiene la policía. Y a vacunarse todo el mundo. A vacunarse todo el mundo. No, no. Ahí hay un problema ahora. A vacunarse sí. Hay un problema. Ha mencionado algo muy peligroso. La gente no quiere vacunarse. Yo me iba a vacunar hoy, pero me cayó una agüita ayer. Al hombre malo todo se le pega. Me cayó una agüita y me tiene un poco disfónico. Pero no importa. ¿De qué tabana se quite? Yo sé con qué me la voy a quitar. Yo también me la voy a vacunar ayer. No me la puedo quitar con lo que tú sabes porque están falsificados. Están adulterados. Pero, miren, el gobierno tiene que medir muy bien. Si van a abrir las escuelas, hay que abrir todas las actividades sociales y productivas del país. Porque yo voy a cruzar los dedos. Yo repito, si ahí hay un rebrote, educa. Y los empresarios inecrupulosos que nada más piensan en sus cuartos serán los responsables. Mira, yo tengo un videíto. No sé el lugar donde ocurrió. No sé el lugar donde ocurrió. Es reciente. Miren esto. Un intento de linchamiento a un ladrón que agarraron aquí en la capital. Ojalá y el máster. Miren este video. Miren, miren, miren. Miren que lo agarraron robando. Y miren lo que a él le pasa. Yo creo que él no está muerto de chepa. ¿Por qué se produce esto? Porque la gente está harta de los atracos aquí en la capital y en todo el país. Mira los palos que le dan a ese ladrón. Yo traigo las imágenes no porque estoy de acuerdo con eso. Es porque, primero, el lugar es un fallo. Se ve feo eso, Dios mío. Es un fallo. Mira cómo lo llevan arrastrando. Se ve feo. Mira. Es un fallo de la seguridad ciudadana de este país. De la Policía Nacional. Déjame el video, Menso. No lo quite. Para que los ladrones no vean cuando los atrapan lo que le hacen. No roben. Pidan. Mejor. Pidan. Mira la tabla que tiene ese obrero. Es un obrero. Mira la ropa de obrero. Parece que es un motorista. Eso, la sociedad no puede permitir eso. ¿Por qué eso se da? Porque los barrios están hartos de pedir la vigilancia policial. No aparece. Y llega un momento que te roban un retrovisor, te roban una vaina y tú te sacan de quicio y tú actúas así. ¿Tú viste el tiro que le dieron en capotillo? ¿Tú lo viste? Sí, sí, claro. ¡Oh, pero impresionante! No, pero ahí, eso tiene cocarícamo. ¡Oh, pero Dios mío! Esto es diferente. Sí, pero se está perdiendo la calidad humana. Es terrible. La pandemia nos hizo peores. No, y además, los niveles de intolerancia que tiene la sociedad dominicana. Sí. Entonces, uno lamenta que la gente tenga que acusar la justicia por sus propias manos porque los barrios están desprotegidos. Pasa una unidad de la policía y diciendo a las ladrones, ahí vamos. ¿O quién ha visto que así es que se combate la delincuencia? La delincuencia se combate con un servicio de inteligencia para prevenir primero. Ustedes dos no tienen idea de la decena de atracos que se producen aquí en la capital. Aquí la mujer en la atracia... ¿Vosotros vivimos dónde? ¿En Colombia? No. Tú vives. ¿Quién sabe dónde tú vives? Dime tú. Ayer no viniste a trabajar. Ayer no viniste a trabajar porque fui a buscar a mis hijos que tenía dos años que no los veía y que sí, ahora lo dicen. Están aquí, están aquí. Dale ahí, dale ahí. ¿Qué es lo que dale? Tenía que traerlo aquí para que vean que aquí se come de verdad en este país. Aquí se pica bien en este país. Aquí a las 12 nosotros pisamos base aquí en este país. Tráelo a un muchachito por aquí para conocerlo. Pero ayer te trañamos. Te lo voy a llevar para la bomba. No, yo ya me retiré de la bomba por razones obvias. ¿Tú no estás acreditando a él? ¿A quién? No, yo no es de crédito. Yo tengo mi bomba de confianza también. Ese no da beneficio. Oye, mira, Lorenzo, va un licoritor. Dame un cappuccino. ¿Qué cliente? Oye, ¿qué cliente? Dame un cappuccino. Es así que va yo, mi hijo. Tú sabes que es como un tipo con... La verdad es que es un venzo. Es un venzo grande. Es un descarado, sí. Y mira, pero tiene ahora para que te rías. Un cappuccino de 80 pesos. Yo saco una tarjeta para pagarlo. Pero qué hígado. Ay, no, no. Es verdad. Qué hígado, señor. Ay, Dios mío. Es verdad. Un miserable. Oye, en primer lugar, pide un cappuccino. Y después, tenga una tarjeta por 80 pesos. Prenan acá. Si fueran 5 o 6 mil pesos de un tablazo. Te desbaran todo. No, pero eso no puede ser. Te desbaran todo, Villalob. Eso no puede ser. Miren, ustedes vieron, el mundo está complicado. Y estamos... Bueno, el caso de Israel... Beto, tú te estás loco por mandarte a la gasolina. No, no, eso va. En primer plano ahí. Eso va, se va. El caso de Israel y Palestina es una maldición cristiana que echó Jesús que dijo que ahí nunca reinará la paz. Ustedes vieron los misiles que tiraron ahí y allá decenas de muertos. Y cómo se cayó un edificio más o menos del tamaño de este, Dios guarde. Cayó un misil y desbarató el edificio. Bueno, la verdad. Dicen que ahí había un centro de operaciones de jamás. Aquel grupo terrorista. Mira, el mundo está complicado en esa parte del Medio Oriente. Qué bueno que en esta parte del mundo hay un poco de paz. Todavía hay paz. Que solamente podría quebrantarse con el paquete económico que el gobierno está esperando, está preparando. Yo estoy esperando en qué va a consistir la reforma fiscal integral. No, hablamos de Colombia ayer, lo de Colombia ya va a decir. Yo no quisiera que la República Dominicana cayera. Por eso el gobierno tiene que hilar muy fino en la preparación de este proyecto de reforma fiscal. porque aquí siempre han sido los pobres que han cargado. Los ricos, Leónel Fernández y Danilo Medina, llegó un momento que en exenciones le tumbaron 200 mil millones de impuestos. 237 mil millones. A los empresarios, a esos infelices, ¿entiendes? Y a los pobres de que deben una tarjeta o si de que deben una tarjeta o un mes de casa están azarando los cobradores atrás. Aquí tiene que haber una especie de esto. Miren, Iván Lorenzo es el vocero de la bancada del PLD en el Senado de la República, senador por Elías Piña. Él tiene un combate contra el gobierno y está hablando de los gastos de 180 millones de publicidad y 46 millones de estudios científicos en un mes que ha hecho milagros de man que es la encargada del DICOM, que es el Departamento de Comunicación del Gobierno del Estado. Ella ha pedido una auditoría a la Cámara de Cuentas. Yo creo que ella actúa bien. Lo hizo bien. Actúa bien porque ahí se va a comprobar si es verdad. Yo he visto algunos contratos porque el gobierno lo publica todos los meses. A fin de mes publica el contrato. Qué lindo, qué milagro, qué bella. Tú te derriste por ella. Me gusta milagro. Milagro tiene muchas clases. Milagro, mucha suerte en esa función tan difícil. Lo que pasa es que esa es una función. Bregar con periodistas y medios de comunicación es una de las tareas más difíciles que hay. Si le da a uno y no le da al otro hay problemas y siempre va a haber disgusto. Lo que yo creo que lo que dice el senador hay que investigarlo. Yo estoy de acuerdo con la publicidad. La publicidad es un método científico para medir y colocar publicidad. Entonces, yo creo que lo que hay que transparentar los gastos y decirle a doña Milagros, Germán, yo la conocí cuando se casó con Atuey de Cannes. Allá usted dos mensos que ahora están me hablando. ¿Te invitaron para la moda? No, que yo la conocí porque ella asistió con Atuey y con Peña Gómez a los 50 años de sacerdocio de Monseñor Reiling y yo estuve en San Juan y yo estuve ahí y Peña Gómez llamó a Atuey que era dirigente del PRD y lo acompañó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y ahí conocí a Milagros, el man que acababa de ser reina nacional de belleza. Así es. Una mujer extraordinaria en esa parte pero yo creo que lo que plantea el senador y lo que ella ha hecho es lo que hay que hacer. Él dice esto. Vamos a una auditoría y que la auditoría ahora si la auditoría revela cualquier irregularidad yo creo que eso tiene que tener una explicación porque el país no puede manejarse así. Esa es la realidad. Dice Franklin Almeida Ranciere que el gobierno de Suiza Abinader no, ya ellos comenzan a hablar porque es el problema de los políticos que cuando están abajo descaradamente descaradamente a ellos les importa decirlo. Eso es los políticos Michael, los políticos siempre van a hablar siempre van a hablar porque el asunto es estar en la palestra pública eso es lo que buscan. Miren, si está preocupando Ericko Zapata ustedes, ¿verdad? Ustedes deben dar tique gasolina aquí ¿verdad? A uno moverse. Miren, la gasolina está a dos y pico ya alcanzamos los tres. Muy cara. Miren, este es un problema que el gobierno se ha hecho el desentendido pónganle atención al precio de los combustibles. Eso es inflamable. Ustedes saben porque aquí no hay protesta porque el gas más o menos tiene casi un mes congelado pero nosotros es para arriba y para arriba el gasolina, la gasolina, los lubricantes, los neumáticos, oye, una goma de un vehículo. Todo esto el gobierno tiene que revisarlo. Yo no sé de qué manera el gobierno pudiera contrarrestar porque el gobierno mantiene la exoneración a la barrigol de qué sé yo cuántos millones de galones. Entonces, el pueblo está mirando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los aumentos de los combustibles? Que automáticamente disparan los precios de los productos de primera necesidad. La medicina está en cara, los combustibles están caros, la comida está cara. Los alquileres, nadie te acepta un mes que si tú debes. Los prestamistas atrás de ti. Es decir, la compraventa ya no empeña. ¿Usted no sabía eso? La compraventa dice ya. Ya está aparecido ya. No, no. Oye, lo que dicen, ya nada más vendemos. O sea, que si Lorenzo está empeñado y tiene un abanico, la compraventa lo rechazan ya porque están atestadas de efectos y la gente no lo sabe porque no hay circulantes. No hay circulantes. Otra cosa, otra cosa, Michael Miguel. Otra cosa. El gobierno tiene que tiene que darle una respuesta al país sobre la estafa en quédate ahí, en quédate en casa, doscientos y pico de... Hay dos cosas que el gobierno tiene que predicar con el ejemplo. La estafa de la lotería y la estafa de quédate en casa, amigos del gobierno. Ustedes que están persiguiendo a los otros o la justicia está persiguiendo a los otros, colaboren con el ministerio público y llévenle la prueba que ustedes tienen. Eso es así. Porque si en este gobierno esos dos robos no van hasta las últimas consecuencias, la gente va a creer muy poco en la justicia y yo creo que todavía está la ventana de esperanza. Quédate en casa, doscientos y noventa y cuatro millones y eso no se puede quedar así. El lío de la lotería, la locutora y tú el que estaba ahí, están presos, palbote. Me dicen que son treinta que hay y nada más hay como diez presos. Que son treinta que hay ahí y nada más hay diez. Todo el que esté ahí a disposición de la justicia, aquí hay que dar un ejemplo en este país. La gente tiene que ser decente. A nosotros los pueblos nos crean con decencia, con pobreza sí, pero con decencia. Y aquí el dinero del pueblo no se puede dilapidar así como que es un dinero de tu casa. Y además de manera tan burda que aquí se roban las cosas del Estado y no pasa nada. Nombraron a un director del sector, Minoru Mazunaga. Mazunaga. Sí, el general. Mira, ¿quién es Mazunaga? Él es hijo de una gloria. De una gloria del deporte, sí. Oh, Mamoru Mazunaga fue el que trajo el judo a la República Dominicana y recorrió el país en San Cristóbal, en La Vega, en San Pedro e instaló clubes de equipo de judo. Mira, mira ahí. Ese es el papá del general. Ellos son de decencia japonesa. El papá de él era cinturón negro octavo dano. ¿Japoneo o coreano? No, 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 japonés. A japonés. Oíste, oíste, oye. A japonés, sí, japonés. El papá de él, que era así, aquí habían dos hombres grandes que vinieron, que fue él y John Rhee, que fue el que trajo el taekwondo. Entonces, bueno, Lorenzo sabe que uno de los mejores equipos de judo estaba en San Cristóbal. Entonces, este general yo lo conozco, lo he tratado. Mañana vamos para Contaza, Johnny. Sí, bueno. Contaza y viernes a Rabacoa. Atención. Conociéndote a ti. El segmento de Johnny Vázquez, con nosotros dos también, pero como buenos compañeros que somos, estaremos en Constanza. Conociéndote yo a ti, tú debes arrancar esta tarde. No, porque yo tengo una hermana ya que se llama Odilis Holguín. Conociéndote a ti. déjalo quieto que él va. Sí. Próximamente vamos a Jaina, dice el doctor Lorenzo. Ok. Próximamente, sí. Y él viene y vamos a Rabacoa. Sí. Ustedes vieron la lista. Yo, un abrazo. Ustedes vieron en la lista, pero hay falta gente. Que cuatro dominicanos están en la lista de los más ricos de Centroamérica. ¿Ustedes saben que hay políticos que tienen más cuartos que Donald Trump? Aquí. Aquí. Aquí hay un relajo con la riqueza. Porque estos son empresarios, gente de verdad, de dinero. Pero aquí hay políticos, mira, que le han dado tumbes, que han puesto bombas de gasolina. Eh, eh, eh. Yo no. ¿Una parte del punto de la corte? No, no. No, eso es empresario. Los únicos que ponen políticos son los papeles de Panamá. Que ahí sí hay que transparentar los papeles de Panamá, los pampers de Panamá. Que fue que le tapó un grupo de ricos aquí, nuevos ricos. Pero, pero, mira, a mí me encanta el dinero, pero el dinero bien ha habido. Yo creo que el país, el país es esto. Pero que hayan cuatro dominicanos, yo sé que aquí hay más de diez políticos que son multimillonarios. Aquí hay políticos que los viniestos no gastan los cuartos que tienen todavía. Te queremos, Johnny. Te queremos. Entonces, mañana, Constanza y Jarabacoa y el viernes Jarabacoa y próximamente estaremos en Jaina con el super segmento de Johnny Vázquez. Gracias a los amigos de Ortoimplante, el centro odontológico del doctor Cabral. Ven a colocarte tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor. Ortoimplante te espera para que tú conviertas esa experiencia en algo realmente maravilloso en las manos del doctor Cabral y todo su equipo. Ortoimplante, 809-295-5444 presentó a Johnny Vázquez.